Gente, ¿qué me diríais si os digo que hay bastantes posibilidades de que vayamos a tener un remake de Sonic 2006? De Sonic the Hedgehog, ese título infame, ese título odiado por todos, porque precisamente es el que inicia esa época de declive para Sonic, para el erizo azul. Bueno, esto no es un rumor, esto no es una filtración, esto son declaraciones, son intenciones de la propia directiva del Sonic Team, de los propios creadores del juego, del propio director de Sonic Cross Shadow Generation. Sí, le han preguntado sobre la posibilidad de un remake y desde luego la respuesta ha sido más que positiva. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y ojito, porque en este vídeo tengo que decir demasiadas cosas. Me gustaría empezar el vídeo haciéndoos una pregunta a vosotros, y es, ¿creéis que es necesario un remake de Sonic 2006? Sé que es una pregunta difícil de contestar, sé que ahora mismo todo el mundo está diciendo, no, 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 eso es una mierda, ¿qué va a necesitar un remake? Bueno, eso es basura. Y hostia, ¿qué respuesta más extraña realmente por parte del fandom de Sonic? Veréis, hace tan solo un par de días, en una entrevista que le han hecho al director de Sonic Cross Shadow Generation, estoy casi seguro de que ha sido el director de Sonic Cross Shadow Generation, puede que me equivoque, pero bueno, si no es él, da igual, alguien igual de importante. En cualquier caso, gente, resulta que le han preguntado por la posibilidad de un remake de Sonic 2006 y la respuesta ha sido extremadamente positiva, de sí, me encantaría, es posible, bla bla bla, vale, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, digamos que la noticia no está tanto en que está la puerta abierta para un remake de Sonic 2006, sino en lo que a mí más me ha sorprendido, que es la respuesta del fandom. Y, ostras, no la entiendo. O sea, te lo digo así, no la entiendo. Creo que hay un raciocinio nefasto acerca de la posibilidad de un remake de Sonic 2006, y ahora me explico lo que quiero decir con todo esto. Seguramente, cuando os he hecho la pregunta, muchos habéis respondido, efectivamente, no, no es necesario, porque ese juego es una mierda, porque tal. Precisamente, llámame loco, ¿vale? Pero creo que un título que tiene peor calidad que muchos otros es el que más se puede beneficiar de tener un remake. Los problemas de Sonic 2006 no residen tanto, y esto lo he dicho muchísimas veces, en sus conceptos, en sus ideas, ni incluso en su historia, en sus inconsistencias, con sus, bueno, agujeros de guión y sus cositas que las tiene, sino reside, precisamente, ya lo sabéis, en un desarrollo que fue nefasto. En un desarrollo donde el propio Yuji Naka abandonó a mitad, donde las prisas y el tener que salir para el 15 aniversario hicieron que este juego saliese roto, saliese lleno de bugs, saliese con enormes fallos, saliese con escenas sin terminar, saliese con un guión sin pulir, saliese con infinidad de errores. Y esto es algo que yo he dicho muchísimas veces, y siempre lo voy a defender. Si Sonic 2006 hubiese tenido el tiempo de desarrollo necesario, y hubiese tenido todo lo que necesitaba para salir finiquitado, terminado, pulido y demás, probablemente estaríamos hablando de, realmente, un Sonic Adventure 3, estaríamos hablando de un título de una calidad muy buena. Pero, claro, la prisa, la gestión nefasta que hubo durante el desarrollo, la traición, ¿por qué lo voy a llamar así?, del señor que está en prisión, de Yuji Naka, pues, evidentemente, hicieron que este juego saliese como salió. Pero es que el problema no es el concepto del juego, el problema no es ni siquiera el diseño de niveles, el problema no es ni siquiera la historia o ciertos puntos de la misma, porque, de hecho, tiene cosas guapísimas, Méfiles, Solaris, tiene cosas como The Iblis Trigger, ¿no?, todo el tema de Iblis, todo el tema del futuro de Silver, o sea, la historia tiene cosas súper guapas, ¿no? Y luego todo, ya bien sabéis, que acabó por directamente recaer en es que hay un humano que le da un beso a Sonic, y, bueno, pues, a ver, si quieres reducirlo todo a una escena, me parece perfecto. Si quieres reducir que haya, pues, que me parece genial, pero no es precisamente un juego así, de verdad, de estas características, que salió roto, que salió con bugs, que salió sin terminar, que salió tal... No es precisamente este tipo de juegos el que más se tiene que beneficiar de tener un remake, más que un juego que salió perfecto, súper pulido y que fue la hostia, digo yo, eh, llamadme loco, pero precisamente creo que ese es el incentivo de poder tener un remake de Sonic 2006, el poder hacer de este juego lo que nunca pudo ser y a lo mejor podría haber sido. Y esa es la gracia de hacer un remake de Sonic 2006, entonces estoy súper a favor, o sea, súper a favor de que esto sea una realidad, de que esto pueda suceder. Y he visto, por parte del fandom de Sonic, que el fandom de Sonic es complicadito, vamos a decirlo, es complicado, ¿vale? Es un fandom complicado. O sea, el fandom de Sonic es como un bebé con pataletas, es que es así, no hay mucho más. Y, ostras, he visto una respuesta completamente y rotundamente negativa a esta posibilidad, digo, pero precisamente un remake podría arreglar todo lo que hizo mal Sonic 2006 para traernos un juego que es, joder, lo que todos soñamos. O sea, creo que todos somos conscientes de que a pesar de los fallos de Sonic 2006 hay ideas muy buenas dentro de este juego, muy buenas. Y hay una prueba de ello, o sea, quiero decir que no estoy loco, que no lo digo por decir o porque tenga la visión de la realidad distorsionada, es que ahí está Project 06. Project 06, P06, es básicamente un remaster que arregla todos esos errores y de repente Sonic 2006, con los errores que se van corrigiendo por parte de los fans en este proyecto, se convierte en un grandísimo juego. Arreglando bugs, arreglando tiempos de carga, arreglando todo, todo. O sea, que este juego se demorona, este juego se cae a pedazos. Y precisamente llegan los fans, empiezan a hacer este proyecto y demuestran, simplemente arreglando esos errores y puliendo el juego tal como debería haber salido, demuestran que es un buen juego de Sonic. Entonces, que no soy yo, quiero decir que la prueba está ahí, la prueba es Project 06. Entonces, si el Sonic Team, a día de hoy, viendo lo que han sido capaces de hacer tanto con Sonic Frontiers como, sobre todo, con Sonic Cross Shadow, cogen este juego, lo remaquean a día de hoy, le dan un lavado de cara, lo pulen, lo lanzan bien terminado, cambian ciertos conceptos, los adaptan y demás. ¿Creéis de verdad que no merecería la pena eso? Porque yo estoy seguro de que sí. O sea, tengo cero putas dudas de que merecería muchísimo la pena y que, de hecho, sería probablemente el juego que más se beneficiaría de toda la saga de tener un remake. El que más. Precisamente porque es el que más dista de haber salido pulido. Por eso, este remake sí considero que es necesario. Sí que lo considero. Pero totalmente. Más que sí. Fíjate, o sea, yo preferiría, de verdad, y me preguntas directamente, Dan, ¿pero preferirías un remake de Sonic 2006 a un remake de Sonic Adventure? Te voy a decir que no, lógicamente, ¿vale? Porque Sonic Adventure para mí es Jesucristo, ¿vale? Y tener un remake de Sonic Adventure es algo con lo que llevo soñando mucho tiempo. Tanto del 1 como del 2. Pues me da igual o los dos, ojalá, ¿no? Ojalá acabe por suceder y saliese perfecto y fuese la hostia y maravilloso. Y evidentemente preferiría un remake de Sonic Adventure. Pero no te puedo decir, y es así, que Sonic Adventure se beneficiase más que Sonic 2006 de tener un remake. Eso también te lo tengo que decir. Entonces, no termino de entender la respuesta del fandom cuando les están diciendo, oye, que tienes la posibilidad de que este juego que salió como salió salga ahora bien y digan, no, no, eso es mierda, no sé qué, no sé cuánto, no perezo la pera. No estoy de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo. No lo sé. Es que esto puede pasar en cualquier franquicia, en cualquier saga. O sea, precisamente entiendo que hacer un remake de un juego muy querido, de un juego que fue bueno en su época, de un juego que vendió bien, de un juego popular, pues oye, tiene su aquel, tiene su sentido, tiene su lógica. Pero no es precisamente este tipo de juegos los que más deberían ser el target de muchos remakes. Esos juegos que fueron nefastos. O sea, fíjate, me voy un poco a la franquicia Resident Evil. Se ha rumoreado mucho, ya bien sabéis, el remake de Resident Evil 5, ¿no? Resident Evil 5 es, a pesar de uno de los más vendidos, en su momento cuando salió o no, pero con el paso de los años ya sabéis cómo es todo esto, porque el fandom de Resident Evil también tiene sus cosas, ¿vale? Este no es un bebé, este es un adolescente en la edad del pavo. O sea, el fandom de Resident Evil ya es adolescente en la edad del pavo, que es todavía peor, yo creo, que el bebé pataletas, ¿no? Pero sabéis que el odio a Resident Evil 5 es una cosa descomunal. Sabéis que después de rumorearse, mucha gente se lo ha planteado y dijo, joder, precisamente un remake de Resident Evil 5, si cambian estas cositas, lo enfocan un poco más al terror, etc, etc, podría ser la polla. Pues precisamente por eso. Porque todas esas cosas que no gustaron de Resident Evil 5 al fandom, a la gente, que con el paso de los años acabaron por sepultarlo debajo de una roca gigante, aporreada probablemente por Chris Redfield, pues es precisamente todo aquello que determina el potencial que puede tener un remake de Resident Evil 5 y por eso la gente estaba entusiasmada. La gente lo odia y sin embargo cuando se oyeron las campanadas de un Resident Evil 5 remake dijeron, hostia, esto es una oportunidad de puta madre. Bueno, pues no es exactamente el mismo caso porque Resident Evil 5 no está roto, sigue siendo un muy buen videojuego, por mucho que la gente se empeñe en decir es que hay mucha acción, pues sí, pues claro que la hay, pero eso no lo convierte en un mal videojuego. Y no me voy a ir al meme de es un buen videojuego, pero un mal Resident Evil porque me parece una gilipollas como un puto templo. En cualquier caso, es un caso similar al de Sonic 2006, ese es el juego que se beneficiaría. Claro que me gustaría un remake de Sonic Adventure, claro que creo que tiene sentido que si vas a hacer remakes de Sonic, pues empezases por hacerlo con Sonic Adventure, dentro de lo que es la vertiente 3D de la franquicia. Pero aún así, no puedo evitar pensar que un remake de Sonic 2006 tendría no solo todo el sentido del mundo, sino que creo que sería algo por lo cual merecería la pena, bueno, pues esperar que sucediese. Es algo que creo que de verdad mejoraría mucho la imagen de Sonic, porque sería una forma de redención, sería una forma de demostrar que lo que había detrás, que estas intenciones, que estas ideas, que estos conceptos, estos diseños, estos todos, pues tenían un porqué. Y a mí en lo personal me encantaría, de verdad, me encantaría. En mi opinión, que alguien me dirá, no Dan, estás completamente equivocado porque yo soy poseedor de la verdad absoluta y tengo poder sobre tu propia opinión, experiencias, creencias y demás. Bueno, pues siento no someterme a tu voluntad, o señor todopoderoso, pero de verdad pienso, y creo que tiene sentido, que un remake de Sonic 2006 podría ser tremendamente beneficioso, no solo para el legado de Sonic, sino para el propio Sonic 2006, lógicamente. Pero bueno, estaré yo loco. Gente, no me enrollo más, dejadme en los comentarios que penséis al respecto, si creéis, como yo, que Sonic 2006 Remake sería algo que merecería mucho la pena, o de verdad creéis que es un producto que hay que desechar y ya está, porque absolutamente todo el mundo está de acuerdo en que es una mierda de juego, porque lo es, pero eso no quiere decir que absolutamente todo lo que este juego tenga sea basura y sea algo infecto, que no se pueda rescatar, mejorar o de alguna forma, bueno, sacarle provecho, partido y de alguna forma, como digo, redimirse ante lo que sucedió. Porque como ya he dicho, Sonic 2006 no es un mal videojuego per se, es un mal videojuego por las circunstancias en las que fue desarrollado y en las que salió. Y Project 2006 lo demuestra. Gente, nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.